Calaurrano de Propalma, Ecuador. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para nosotros es un momento muy importante e histórico como representantes de la Federación de la Cadena Productiva del Aceite de Palma que agrupa a los tres eslabones que integran esta cadena productiva tan importante para nuestro país. Para iniciar, por favor, quisiera pedir el apoyo de la Secretaría con una presentación. Hoy nuestro país enfrenta momentos difíciles y sin precedentes pero estamos convencidos de que unidos y trabajando de la mano levantaremos a nuestro sector y al país entero. En medio de todas las dificultades está la oportunidad y hoy estamos aquí para mostrar y marcar la senda para que nuestro sector, a través de este proyecto de ley que es el fruto del consenso, del trabajo técnico y en unidad de todos los actores de la cadena productiva enfocados en una visión de futuro sin dejar de construir un mejor presente en unidad y solidaridad. Avancemos, por favor. Nuestro colega, representante de ANCUPA ha manifestado ya los efectos positivos y la contribución del sector palmero para el país. No quiero reiterar esta información solo destacar que en esas más de 144 parroquias palmeras esta palma aceitera es sinónimo de esperanza es sinónimo de desarrollo es sinónimo de paz social si nos ponemos a mirar en nuestra frontera norte al norte encontramos cultivos ilícitos mientras al sur está la palma teniendo esperanza a los cantones y a las localidades palmeras Colombia denomina a la palma el cultivo redentor porque es una alternativa precisamente para generar eso desarrollo y progreso avancemos, por favor. Este proyecto de ley señoras y señores asambleístas se caracteriza por un enfoque de construcción participativa ha recopilado las necesidades de todos los eslabones que integran esta cadena productiva priorizando el consenso y el trabajo técnico y queremos destacar cuáles son estas directrices y pilares para cimentar la reactivación y el apoyo para este sector tan importante avancemos, por favor. Es preciso reactivar recuperar lo perdido la pudrición del cogollo viene azotando además de la pandemia y las dificultades de coyuntura desde hace varios años al cultivo se han perdido más de 60 mil hectáreas ya y para reactivar a este sector y apoyar sobre todo a los pequeños y medianos productores un eje fundamental del proyecto es el financiamiento necesitamos lograr condiciones acordes al ciclo productivo con tasas de interés adecuadas y procesos ágiles y eficientes necesitamos un cambio en el rol de la banca de desarrollo no puede ser posible que hoy procesos de crédito para apoyar a quien requiere liquidez o requiere reactivar su negocio tomen más de nueve meses y aún sigan pendientes de análisis y aprobación este señoras y señores asambleístas es un aspecto fundamental para apoyar al sector avancemos por favor la digitalización simplificación y facilitación de trámites es indispensable para nuestro sector y para todos los sectores productivos necesitamos para reactivar al país simplificar procesos eliminar trabas y facilitar su cumplimiento para que así los sectores puedan cumplir y continuar contribuyendo con el país avancemos por favor el proyecto de ley contempla también un aspecto fundamental el corazón de este proyecto de ley es el haber logrado incluir un mecanismo de diálogo permanente y articulado con autoridades y los actores del sector para en base a consensos y el trabajo técnico definir los mejores mecanismos de comercialización y los más acordes a la realidad del sector con una dinámica cambiante no establecemos una solución definitiva para un entorno constantemente cambiando lo que proponemos es que los actores del sector siendo quienes conocen su realidad con la articulación de las autoridades puedan generar las políticas comerciales y las mejores condiciones en función de cada una de las situaciones de mercado no atarnos a una solución coyuntural que se torne estática a lo largo del tiempo tiene una ventaja muy importante esta parte del articulado al definir un esquema que puede adaptarse a las distintas realidades y permitirá generar soluciones hoy para la coyuntura difícil en el futuro para las nuevas condiciones de mercado y así apuntalar al sector en consenso y con trabajo técnico avancemos por favor nuestro colega resaltó también la importancia de esta nueva iniciativa es fundamental promover la utilización de nuestros excedentes de palma como país productor somos excedentarios en la producción de aceite crudo de palma más del 40% de nuestra producción se ha exportado hacia otros destinos y el mundo tiene ya una visión clara de cómo emplear esos excedentes todos los países como ustedes pueden ver en pantalla que producen oleaginosas no sólo aceite de palma han marcado ya una senda para implementar biocombustibles como una política de largo plazo con el enfoque de mitigar el impacto ambiental reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lograr fuentes de energía provenientes de recursos renovables y paulatinamente ir sustituyendo combustibles fósiles Costa Rica es un ejemplo con una mezcla del 20% de biodiesel y destacamos además que el impacto de implementar una política de biodiesel en el Ecuador que está rezagado de la región no tenemos aún un horizonte para esta iniciativa puede traer beneficios muy importantes para la salud de los ecuatorianos y para la economía nacional hoy más del 60% del diésel que consume el país debe ser importado de refinadores del exterior el subsidio que se aplica a este combustible es destinado a la compra de combustibles a esos productores internacionales un proyecto de biodiesel permitirá mejorar las condiciones del diésel actual y además fomentar la producción nacional y absorber el excedente de aceite crudo de palma avancemos por favor destacamos que el proyecto tiene la visión puesta también en el futuro no podemos concentrarnos solamente en el presente y por eso el proyecto de ley contempla también el promover y marcar el camino hacia la producción sostenible y ambientalmente responsable para diferenciar a la palma ecuatoriana de otros de los grandes países productores del mundo tenemos la oportunidad de ofrecer al ecuador y al mundo una palma distinta una palma social y ambientalmente responsable siguiente por favor finalmente queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al presidente de la comisión de soberanía alimentaria un esmeraldeño de la provincia que concentra la mayor producción de palma del país comprometido con su gente y comprometido con apoyar al sector queremos decir gracias al licenciado Lenín Plaza Castillo a todos y cada uno de los miembros de la comisión de soberanía alimentaria por su trabajo y a ustedes señoras y señores asambleístas porque su apoyo para este proyecto de ley será fundamental para que se convierta en una realidad la realidad que tanto necesitamos y que nos permitirá devolver la esperanza al campo muchas gracias allí entonces la intervención del señor Oscar Calahorrano representante de Propalma Ecuador expuso las condiciones a dar la palabra al licenciado